Hola, jugones y jugonas, y bienvenido de un día más a mi canal, Darchi, que no he hecho hoy a este vídeo entre comillas especial de Games in Impact, y como siempre, pues vamos a darle caña, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿qué es este vídeo? ¿no? ¿para qué? Bueno, ya sabéis que se ha actualizado, bueno, la versión 2.1, se actualizó ayer, para ser más exactos, y bueno, todavía no me da tiempo a hacer nada, ayer cuando acabé el directo quité el juego y no he vuelto a jugar, lo he puesto ahora mismo, simplemente he hecho las diarias y ya está, o sea que no he ido a buscar nada, o sea, las islas nuevas, ni nada de eso, ¿vale? lo tengo todo esto todavía pendiente, no he hecho nada de ayer a hoy, pero hago este vídeo porque han metido un evento nuevo, que es este de aquí, ¿vale? bueno, si es que entro en lo de los eventos, este de aquí, el club del combate, ¿vale? este evento ya lo pusieron, es parecido a uno que pusieron en su día, y este solo se puede jugar single player, ¿vale chicos? entonces vamos a ir a la misión, y vamos a hacerlo, ¿estamos lejos esto? ¿qué? ahí, déjala, vamos, vamos allá, esto básicamente es, eh, meterte en peleas, aguantar las oleadas, matar los bichos y ya está, ¿vale? es como un survival, para que me entendáis, y solo se puede jugar single player, así que vamos a darle caña, esto ya lo hicieron no hace mucho, eh, hará, pues yo que sé, en la anterior update, creo de hecho, o en la anterior, básicamente lo pusieron y bueno, lo van a repetir, pero en Inazuma, básicamente. Oye, forastero, ¿estás interesado en combate? Soy un guerrero curtido en mil batallas, si soy yo de guay, ¿qué pasa? Muy bien, sabía que estaba en lo correcto, pasa que al parecer, de nuevo hay personas organizando un club del combate en secreto, ¿club del combate? No, no, combate, no combate, club del combate, que es un club del combate, eh, alguna vez hubo, por cierto creo que estaba mal traducido, pero bueno, alguna vez hubo cierta ceremonia tradicional que solía transmitirse entre los miembros de la secta Tengu, que grandes los Tengu, si no sabéis que es un Tengu, busca Tengu, ¿vale? Y ya veréis como mola un montón, busca información porque es muy chulo lo que es la historia de los Tengus y tal, ¿vale? Todo lo que sería, pues, bueno, muy todo, muy japonés todo, ¿vale? Muy de la, oye, de la historia, ¿no? El japonés en sí, y mola muchísimo, miradlo, eh, lo de los Tengus, hay un montón de series, de anime, de videojuegos, todo muy enfocado en los Tengus y en los yokai, que van con ellos más o menos de la mano, etcétera, etcétera, mola mucho, miradlo, eh, quienes pretendían imitar a los Tengu, en pocas palabras, cuando los tiempos eran malos, eh, cuando el estado de ánimo estaba bajo, cuando había un acontecimiento feliz que celebrar, o cuando simplemente uno estaba aburrido, ellos lo daban todo en pelear para celebrar o para alejar la mala suerte, parece que se puede organizar en cualquier momento, parece ser que sí, en fin, hablemos de en otro lado, eh, no deberíamos hacerlo aquí, hay mucha gente en la ciudad, que es aquí donde nos va a poner la zona de batalla y donde tendremos que pelear, igual que hicieron no hace mucho, eh, si es que esto lo pusieron hace poco, llegamos, solo tenemos que atravesar esa puerta que parece sospechosa y entraremos en la arena del club del combate, ¡qué emoción! aunque prohibieran a la secta Tengu hacer tiempo para ir en contra del orden público y la integridad moral, todavía hay gente que de vez en cuando organiza en secreto encuentros del club del combate, monstruos, aventureros y guerreros sedientos de luchar de todos los rincones siempre se han sentido atraídos por una lucha apasionada en esta arena puedes participar en batallas con compañeros que tengan intereses similares, al fin y al cabo cuantos más sean mejor, te ves con alguien, ¿eh? te ves como alguien que ha recorrido el mundo, así que seguro que tienes amigos que quieran acompañarte, ¿eh? ¿tú no participas? yo participaré como espectador y te animaré en realidad mi objetivo es escribir la novela de lucha más emocionante y ganar el premio del concurso, esta novela es genial, de la editorial YAE además, mi instinto me dice que vas a ser la estrella brillante en la arena venceré a quien se interponga con un solo dedo a hitos chulos, ¿sabes? ya he pensado en un nombre para la novela, se llamará el club del combate el encuentro de artes marciales más grandioso si algún día encuentro el libro en la editorial YAE perdón, si algún día encuentras el libro en la editorial YAE seguro que aparecerá en él un forastero formidable de cabello rubio muéstrame lo que tienes vale, chicos, bueno, nos han dado el inicio a la misión, ¿no? al evento y aquí tenemos el tutorial vale, esto es igual que lo que pusieron, pero cambiado me explico, en el que pusieron podías jugar con tu equipo normal pero en esta ocasión, como podéis ver, puedes meter a equipos de dos personajes ¿veis? dos personajes y dos elementos ¿lo veis o no? dos elementos bueno, más que elementos son más bien power ups, por decirlo de alguna manera, ¿no? o sea, por ejemplo, la espada, pues a lo mejor es que tenga más ataque ¿no? y cosas así deduzco, vamos a leer el tutorial, pero en teoría tiene pintas en eso dice, el club del combate tiene reglas de batalla especiales los personajes deben dividirse en seis equipos y cada equipo debe estar formado con dos personajes y dos técnicas Garyu además, durante el desafío, no solo puedes cambiar de personaje, sino también de equipo al cambiar de equipo, los equipos seguirán el orden en que se formaron ajá, o sea que, vale cada diez segundos puedes usar la habilidad de relevo para cambiar al siguiente equipo si un equipo permanece en el campo de batalla por mucho tiempo, se reducirá drásticamente su capacidad de combate ajá al cambiar de equipo se eliminará la mayoría de los efectos causados por los personajes del equipo anterior además, si todos los equipos si todos los personajes de un equipo son derrotados el desafío fracasará, no me digas al cambiar de equipo y derrotar a los enemigos acumularás fervor cuando el fervor alcance cierto punto aumentará tu nivel de fervor clamoroso y tu personaje obtendrá bonos de habilidad de combate sin embargo, si no mantienes un rendimiento excelente y no, sigues acumulando fervor el fervor clamoroso que obtuviste se desvanecerá vale, esto ya lo hemos visto también esto que es durante el desafío derrota a los enemigos que continúan apareciendo dentro del límite de tiempo para conseguir puntos los enemigos poderosos tendrá mayor puntuación al final del desafío dependiendo de los puntos conseguidos podrás obtener diferentes insignias vale, imagino que la de oro será la mejor o la rosita de arriba, ¿no? tiene pinta de ser la mejor sí, ¿no? eso, yo que sé pues cobre, plata, oro y lo de arriba, no sé qué será o ni calco, yo que sé no tengo ni idea vale, ¿sabéis por qué han hecho este evento, no? ¿por qué? porque la gente es nada más que juega con tres personajes y quiere que... están obligando básicamente a que todo el mundo use todos los personajes que tengan y por eso han hecho este evento vale, son tres... seis días, ¿vale? en seis días bueno, son seis... no es que sean seis días pero me refiero que en seis... mañana, pasado... sí, seis días básicamente en seis días se desbloquea todo y, bueno, cinco días sin contar... seis días sin contar bueno, faltarían cinco días se desbloquea el evento entero bueno, básicamente entráis en cada una y matáis a los tíos que hay por ahí en medio conseguís puntos e imagino, mira, la dificultad ahí pone normal podéis bajar lo difícil o extremo, ¿vale? multiplica por uno, por dos o por cuatro ya como queráis yo voy a poner en difícil por ejemplo quiero ver las recompensas ¿las recompensas qué es? vale, mira es lo de siempre si te lo pasas es... te lo pones... lo mínimo 500 puntos te llevan las protogemas ya está yo personalmente yo personalmente a estas alturas para mí me da igual porque, mira dinero tengo casi 12 millones de dinero ahora mismo ¿vale? esa me la suda completamente esto tengo un montón también porque todas las semanas compro en la... en la relaja tetera que ponen un montón y compro te cojo como un montón ¿cuánto tengo? de hecho me da 600, ¿veis? y esto tengo 3.000 que me da más igual todavía entonces en mi caso en el mío ojo no digo el resto pero en mi caso yo ¿para qué coño yo quiero coger esta puntuación? por ejemplo si estas cosas me dan igual pues para jugar esto prefiero jugar lo de dificultad más bajas posible y conseguir esto que es lo importante en mi caso ¿vale? puedo decir si por mí en mi caso también me faltan estas cosas pues obviamente intentaría sacarlo pero yo os digo esto para que si queréis pasarlo os lo pasáis y ya está si queréis el máximo de puntuación pues no os va a servir de nada no os van a dar nada extra nada en plan eres el puto amotoma una cosa súper exclusiva no te van a dar piedras que las puedes farmear cuando tú quieras igual que esto igual que esto ¿vale? no son pregos muy allá o sea que si no que os descomplicaron la cabeza mucho jugad a esto y ya está que es lo importante es mi opinión cada uno que haga lo que quiera ¿vale? yo en mi caso ya digo lo he puesto en difícil para sacarme estos cuatro cositas aunque me da igual esto ya digo pero más que nada porque estoy un poquito en la cosa y vamos a darle caña solo se puede desafiar un jugador ¿eh? por lo que veo como os he dicho antes escoger equipo madre mía tengo que hacer seis equipos de dos personajes cada uno personajes de prueba mira te ponen personajes de prueba imagino que es porque si no tienes alguno como puede ser por ejemplo yo no tengo a Xiao ve me lo han puesto aquí para que pueda usarlo esto está muy bien también te ponen esto para que pruebes personajes si no tienes alguno ¿sabéis? esto está bien no está mal la verdad y por si te faltan personajes subidos de niveles que es normal es que yo creo que muy poca gente tiene personajes o por lo menos yo que tengo casi toda la plantilla casi nadie tiene los personajes chetos es que tiene a los ocho que más usa más o menos los dos primeros equipos que tú usas que son los que tienen más o menos chetos y el resto no pero no porque no quieras sino porque no tienes resina suficiente para poder chetarlos es que es el coraje que me da de este juego pero bueno vamos a ver el primer equipo pues yo diría que así de primeras pues Eula y Kiki para curar a Eula yo lo veo yo lo veo ¿qué le vamos a poner a Eula? a ver esto ¿qué es? durante 25 segundos el combate todavía todos los miembros de ataque han atacado un 25% un 50% más el aguante se reduce me voy a poner esto en el segundo me voy a poner este elemental me da bastante igual en este equipo 100% de bono piro esto es para Kri esto es para el siguiente equipo 100% de daño mira estos son los 100% de daño de todos electros de todos los elementos y luego tiene infligen todos los miembros del equipo el daño físico por cabeza para Eula ahora ya tenemos el primer equipo hecho chicos vale vamos al segundo que el segundo va a ser Kri y y esta mujer para hacer explosiones por ejemplo muy bien y vamos a poner ah mira y esto también hostia pues que puta esto vale a ver aguante todos los miembros del equipo uso un 50% esto no me interesa porque si no Kri no va a hacer nada porque Kri funciona con el aguante para los golpes cargados así que eso no me interesa la capacidad de saltar del personaje un 20% en gran medida igual esto sería para Xiao en todo caso o para Kazuha durante 25 segundos después de comenzar con no es que no está mal pero no sé yo todos los miembros del equipo tienen 30% de disminución de TD y el daño de seguridad definitiva un mindon 150% hombre esta también hubiera venido bien la verdad para Eula pero para Kri también está bien esta para Kri está bastante bien a ver que más nada 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 vale de momento va ganando esta y aquí tenemos obviamente que poner de la maestría elemental podría venir bien esta con el del fuego para Kri para que haga mucho más daño a Kri pero creo que aquí hay uno de daño cargado va a ser durante el daño crítico el crítico aumenta esto le vendría bien a Eula también y esto también le vendría bien a Eula pero bueno creo que voy a ponerme el ahí está este voy a ponerme este y voy a poner el del aumento de fuego este el daño piro para que Kri hace mucha más pupita vale ya tenemos otro equipo y ahora el resto sinceramente no sé qué poner podría poner en mi Tartaglia por ejemplo que no está nada mal también simplemente cheto podemos poner a Tartaglia con quien Tartaglia con hombre con ganjo no sería mala idea la verdad para congelar con este uno moja y la otra congela no es mala idea ¿no? ahí va y esto sinceramente yo que sé Dios si es que a ver ¿dónde está el de agua? crío electro geo hidro este y nos vamos a poner hielo y agua para hacer más pupita con estos dos ¿por qué no? vale el siguiente equipo me va a poner a esto es un coñazo bastante intenso la verdad no voy a mentir es que el problema es que mirad mis personajes a nivel que están ¿veis lo que os digo? es que no 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 puedo meter a esta gente tío es que lo van a reventar voy a tener que tirar de los que están aquí arriba aunque no me haga mucha ilusión voy a meter a este yo que sé con es que son los dos de estos de expendiciar ahí es que azuja también es de vida voy a meter a esta mujer de fuego bueno por meter no sé y ya diría yo que de esto el de saltar ¿cuál era? saltar esto para Xiao importantísimo y el de este enemo para más daño Xiao en caso de necesidad y aquí vamos a meter a ver vamos a meter yo que sé tío esta mujer Jan Fei con el protagonista con el aventurero por meter y aquí me da igual sinceramente daño electro hay electro vale y en el último equipo vamos a meter a pues a esta mujer yo que sé y a no tengo ni idea tío sinceramente venga kazuha no bueno mi venti no está nada mal la verdad venti vamos a meterle esto por ejemplo y vamos a meterle esto yo que sé si me da igual ya estoy harto a pensar vale pues en teoría tengo el equipo hecho vamos a empezar venga a ver si me lo paso yo que sé tío pues probar esto es un coñazo esto te obliga a usar demasiados personajes no me gusta mucho este modo de juego pero bueno esto es para obligarte a usar personajes para que los pruebes y tal y te adecantes por otros personajes es obvio espero que haya que lo claro hola 7 hola supongo que irán saliendo cada vez más difíciles de matar o no te mueres no le hago daño claro es que tengo que cambiar de equipo porque sea os cojones esta mierda no me gusta a ver esto está bien si hubieran puesto solo 6 u 8 personajes tantos es una gilipollas tío no me gusta personalmente excesivo bueno ya tengo los 500 que necesito así que ya voy a cambiar el equipo otra vez no se ha muerto este no me gusta nada en serio es un poco bastante useless esto que no está mal pero eso de que me obligan a cambiar el equipo me toca los huevos en el momento tío no me gusta de verdad me gusta ya ya tengo que cambiar el equipo otra vez porque si no no vale no tengo a Xiao pero me lo conozco vale se nota no no es que faltaba claro que sí a ver si podemos matar al grondullo no vea como quita vida Xiao ya tengo que cambiar de personaje ya quito 4 de vida tío menudo asco de verdad me gusta nada tío venga le pasan los 10 segundos rápido con meter otra vez a mi Eula que viene ahora ahí venga un segundo ya ahora ahora hablamos todavía tengo aguantado un minuto y 20 madre mía todo coñazo de evento este a ver que no está mal vale entretenido lo que tú quieras pero es un rollo esto de que me obligan a cambiar el personaje porque a los cojones me toca la moral si yo quiero jugar siempre con Eula por ejemplo porque yo que sé o con dos personajes en concreto porque me gusta mucho que pasa porque me obligas a cambiarme ¿sabes? ¿cómo te se mete a ti en las pelotas a hacer eso? ah muy bien vale Kikol mala idea cambiar a este hombre acaba el tiempo ya por dios vamos vamos bueno como podéis ver se ha roto por lo menos aquí 7 segundos falta un segundo más o dos bueno pues ha acabado el evento a menos la primera de hoy a ver cuántos puntos de mierda me dan ah que continúa aumenta el daño físico de todos por lo menos que cojones pero yo quiero continuar tío o sea esto es para empezar de cero hacerlo de nuevo ¿no? no son más oleadas que yo sepa yo creo que no salir del dominio supongo desafío fallido a mí no me ha puesto en ningún momento que tenga que jugar 28 oleadas supongo que estará hecho ¿no? a ver me pondré la puntuación que he hecho ¿no? dos mil y pico puntos ¿no? dos mil veinte mira lo he hecho en oro en oro en oro en oro y eso que jugaba en dificultad esta pero bueno pues lo he conseguido en teoría mira me lo han dado todo tío porque como he hecho dos mil puntos me lo han dado todo y eso que lo jugaba en difícil ni siquiera lo jugaba en dificultad máxima y me he sacado todo ¿eh? ¿qué os parece? lo único que quería realmente era esto esto de aquí me da igual pero bueno me lo han dado todo pues nada como lo cojo ya que es gratis pero bueno ya podéis ver que no hace falta que le hagáis al máximo de dificultad que podéis sacar todos los premios jugando en difícil por ejemplo que es lo mínimo que te multiplica por dos ¿vale? también es que creo que llevo los equipos que he usado Eula ha reventado y Xiao también por ahí y bueno las combinaciones que he hecho son muy buenas porque se ve visto los personajes han hecho muchísimo daño y han visto por ahí 32.000 40.000 ¿vale? de daños así de hostias que matan hacen insta-kill a los enemigos y supongo que por eso he podido llegar a tanta puntuación pero que bueno que como podéis ver es un evento básicamente ¿no? para que probéis todos los personajes para que hagáis parejas de dos y vayáis probando personajes y ya está está pensado para eso chicos y poco más esto sería el evento mañana estaría la segunda parte supongo que serán otras 70 protogenes y tal por 500 puntitos que a lo que yo voy a aspirar no voy a jugar por el resto de cosas voy a ir a por los 500 puntos de hecho incluso lo pondré en la dificultad más baja para pasármelo súper rápido y ya está pero eso es en mi caso porque voy a decir yo dinero por ejemplo como podéis ver ahí abajo tengo casi 12 millones o sea es que es un locurón o sea no voy a no necesito dinero entonces ¿para qué quiero jugar la dificultad para conseguir dinero si me sobra por ejemplo ¿no? las piedras de mejora de armas igual las piedras las de estos de mejora de personaje de nivel lo mismo es que no lo necesito básicamente mira bueno mira para conseguir la etiqueta mira han puesto que tienes que conseguir 12.000 puntos mira pues entonces a lo mejor sí que conviene si quieres conseguir eso entonces sí que te va a costar más ahora no lo estoy pensando ya sé que está ahí pero la etiquetita 12.000 puntos estamos hablando ¿cuántos eran? ¿7 eran? son 12.000 puntos ¿no? a ver son 3 no son 6 ¿no? 1, 2 1, 2 3, 4 5 y 6 6 6 12.000 puntos pues han pasado aquí un huevo sí porque si hago por ejemplo con 1.000 en cada de estas con 5 de estas a 2.000 cada uno son 10.000 y 2.000 son 12.000 sí pues entonces está pensado para que si quieres la tarjetita tienes que hacer 2.000 puntos en cada una de estas chicos ¿te gusta o no? pues nada son los carayos pues nada me tenéis que jugarlo entonces difícil me gusta o no para poder conseguir la tarjetita fíjate pues nada yo no pensaba jugarlo en normal pero pues hay que conseguir la tarjetita así que ahora sí que si veis ahora sí me han entrado las ganas de jugar el evento para poder conseguir la tarjetita esa ahora sí me interesa jugarla en mayor dificultad básicamente que bueno pues nada bueno pues ya sabéis chicos esto es el evento el club del combate que han entrado hoy nuevo espero que lo os disfrutéis no hace falta que os agobiéis mucho si no queréis la tarjetita pues podéis jugarlo en normal y conseguir las protogemas con 500 puntos os vale y ya por los que se han experimentado y queréis sacarlo todo pues allá vosotros o de acento y ya está que cada uno lo juega a su manera como siempre digo y nada más lo voy a dejar aquí y poco más me voy a poner yo ahora a farmear o sea a buscar las cosas de las dos islas nuevas y tal y ya os comentaré próximamente en más vídeos haremos la historia principal vale que es ampliado también haremos la misión legendaria de Val y bueno todo lo que haya que hacer vale ya tendréis vídeos al respecto estos próximos días no os digo que os vayáis a tener mañana uno pero a lo mejor el paso mañana o el siguiente sí vale y así vale chicos como siempre así ya muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nada más hasta los chicos os despide este vídeo entre comillas especial de Genshin Impact lo digo en el que hemos visto un evento que se llama el club de la lucha no el club del combate y como si os ha gustado podéis compartir y suscribiros al siguiente comité para continuar los vuelos de la caña hasta el próximo adiós chicos gracias Gracias.